¿Qué es la Universidad Nacional de Entre Ríos? Claramente la Universidad Nacional de Entre Ríos, como en muchas de sus acciones, busca justamente vincularse y llegar al conjunto de los entrerrianos. Y qué más significativo que hacerlo en un área vinculada justamente a la comunicación. Y en ese sentido, creo que ha sido recíproco y rápido el entendimiento por las necesidades mutuas de la Asociación Entre Ríos de Televisión y de la Universidad en compartir justamente experiencias, producciones, capacitaciones, pasantías académicas y demás. Entendemos nosotros que en este sentido hay realmente un campo muy amplio y muy fértil por transitar y lo hemos iniciado a partir de la firma de este convenio. La asociación está presente en 62 localidades. Tenemos un canal provincial que integra todas las localidades de Entre Ríos donde se emite esta señal y el complemento viene a ser esto de que la producción que ustedes generan va a hacer muy bien a nuestra pantalla poder complementar con la producción que ustedes tienen. Y bueno, estamos queriendo que este canal esté en todos lados porque representa la esencia de Entre Ríos, la cultura de Entre Ríos que, bueno, nuestra intención es que los entrerrianos se empiecen a familiarizar con los contenidos entrerrianos y no tanto con contenidos que son complementarios, obviamente, contenidos nacionales que a veces nada tienen que ver con nuestra cultura. Es un espacio que tenemos que coincidir que hemos dejado, un espacio que hace un tiempo no le hemos dado la atención debida y hemos dejado la penetración libre de los canales de otros lados. Pero, bueno, yo creo que con calidad, con contenidos entretenidos, no solamente para el entretenimiento, sino para la educación, tenemos que ir ganándonos ese espacio en la preferencia del consumidor que es un trabajo que tenemos que hacer juntos, obviamente. Estamos acá porque contamos con ustedes y creemos que es un producto que el entrerrianos lo va a valorar cuando lo vean en todos lados porque nosotros estamos en todas las ciudades, por más chica que sea, estamos nosotros, así que la gente lo va a valorar. La verdad que a nosotros, como integrantes de la comunidad, de la universidad, nos llena de orgullo de que ellos piensen de que nosotros estamos a la altura de sus necesidades. Así que eso nos redobla el desafío, nos redobla la apuesta de realmente poder cumplir con esa expectativa y en realidad también, digamos, con la confianza y con la tranquilidad de que tenemos los recursos humanos para poder llevar adelante este compromiso. Gracias. Gracias.